Envite a mi suegra a ir a comer lonche, pero yo creo que se lo olvidó porque anda cortando la yarda y me dijo que a las once y media, ya van a ser las once y media. La tengo que ir a enfrentar. Tengo vergüenza de ir a preguntarle. No la quiero enfrentar, pero... Ay, si yo enfrentar, como si fuera algo tan extravagante. No sé si pueden oír la máquina. Le ando haciendo sellos y no me ve, no me oye y ya se me pasó, oirá. Le ando a cortarlo. Dice que sí va a ir, nada más que va a acabar de cortar un pedacito que le falta. Pero sí va a ir. La voy a llevar a comer a un lugar nuevo, yo nunca he ido. Según yo me iba a quitar el bigote. Me lo quité supuestamente con esta, que es aquí, que es como para las cejas. Así no sé qué. Me iba a quitar las cejas, pero mejor voy a ir a que me la depilen al lugar, porque como que esto no muy bien sirve. La primera vez que lo usé hace meses. Esta es nueva, pero compré una y andalas y me sirvió bien. Supuestamente me quité el bigote y me lo quitó así como en pedazos, está todavía peludo. Ya se ve que apagó la máquina y todavía me falta alistar a las niñas. Ya vamos a ir por Keila. Ya va a salir. Voy a ver esta sabanita porque está bien delgadita. Está caliente afuera, pero en la troca, como pongo el aire, se pone frillito, entonces la voy a tapar un poquito. ¡Vente de pici! Si vieron ustedes qué cochinero hay en la casa. Parece un chiquero de puercos esta casa al día de hoy, pero ni modo, ¿qué más le hacemos? Es algo con que yo he batallado que siempre pongo la casa antes que yo. Y no, no debe de ser así. Traje a las niñas a comer yogur. Yo también llamo al mercado el mío. Tiene mucha variedad de fruta y como dulce y chocolate, nueces durandolas que le puedes echar poco. La primera vez aquí en este lugar de los tacos y no está nada de bueno. Así que como dijo Iván, nunca jamás. Pasamos a Target y voy a buscar... Bueno, voy a comprarle... ¡Ay, mami, recogen! Vine a comprarle unos biberones a la bebé. Los biberones que tiene son de cero meses en adelante y no le sale mucho. Como que se esperan. Viene a ver. Yo Swiss... Soy eh chiquero suficientes. ¡Suscríbete al canal! Vete a sentar en el asiento, a ver si cabes. No, este tiene que estar más para arriba, a la lonja. A ver allí, siéntate Mimi. Sit back. ¿Estás sitting back? ¿Qué piensas? ¿Estás incómodo? ¿Estás incómodo? No. ¿Estás incómodo? No tan mucho. Está más ancho ese, ¿no? Hasta se puede hacer un poco más para arriba. ¿Estás incómodo? ¿Estás incómodo? Ya nada más se le sube esta para que le quede la cabeza, el tamaño de ella. Vamos a ver la ropa de bebé porque Priscila... ¡Ay, mira qué bonito vestido! Priscila necesita ropa ya porque ya me la está dejando. A ver, Priscila, vas a estrenar lentes. ¡Guau! ¡Guau, Priscila! ¡Venga, mira a Priscila! Ok, la ando buscando marcadores. ¿Están estos? Oh, no, estos son $9. ¿Dry erasers? Mira, puedes usar estos también. Están $6 para todos estos. Están expos. Bueno, aquí, llévate estos, ¿no? ¿Quieres estos? No, no, no. No, no. No, no. Todo el mundo va a ser soja porque tengo diferentes. No, es dry erase markers. Son $10 por $6.29. Aquí ando abriendo esta cajita. Bueno, déjenme les enseño. Esta se llama Moby. O Moby, Moby. Es de la Petunia Peco. Y la compramos ayer en el Target porque le estaba contando a mi esposo que necesitaba algo para cargar a Priscila. Para que me deje hacer que hacer y me deje hacer las cosas que tengo que hacer en la casa. Fíjense. La puedes... Se usa así. Nunca he usado uno, entonces ahorita voy a ver más o menos cómo se usa. Supuestamente las instrucciones están aquí adentro. Me tengo que poner a hacer de cenar, así que anda media lloroncita, Priscila. Entonces, espero que la pueda... Es como una sábana. Yo creo que voy a tener que buscar un video porque soy media, media slow y no creo que le vaya a entender aquí. Pero, a ver, que déjenme ver. Algo así se hace, pero no quiere mantener las manillas adentro. Fíjense cómo la traigo. La traigo así cargadita. Creo que sus manos tienen que estar adentro, pero no quiere. Ya le metí los bracitos y ya está más comodita. Priscila, ¿estás viendo para afuera? Hoy esta es la escena que puse en la cazuela lenta. ¿Esta? Son pechones de pollo, cebolla, apio, papas. Este es un chepa que no se les haga tanto mugrero. Siempre tengan una bolsita y van echando toda la basurita. Aquí tengo las orillas que le quite a la cebolla. Tengo los tronquitos del apio y hojas de cebolla y todo eso. Y así no se te hace mugrero. Fíjense. Limpiecito. Y ya nada más lo agarras y lo tiras a la basura. Necesito un tip de ustedes. ¿Cómo le hacen para que no se les junte tanto traste? Obviamente me van a decir, pues lávalo cuando lo ensucies. Pero pues no, siempre me da tiempo. Apiocile a la costella. Pero como que traigo esto para ahorita para que la voy a cargar. Para que no se me junte tanto traste. Está ridículo que somos cuatro personas que comemos en platos o así. Y por qué se me junta demasiado, demasiado traste. Y tal trastero que tenía aquí que donde se secan los trastes. Porque yo estaba muy feo, estaba muy chiquito. Como que no era tanto de ayuda. Porque estaba muy pequeño. Entonces ahorita tengo estas garguitas. Y ahorita ya secaron, pero los voy a guardar. Pero me choca tener lleno aquí. Hace que la cocina se vea fea, como amontonada. A mí no me gusta el amontonadero. Aunque sí he estado teniendo un mugrero en la casa. Que hasta yo digo, no puede ser tal cosa que deje yo que se me encochine tanto la casa. Pero pues, así son las cosas. Se eslaban esta, toda. Yo la lavo toda porque se ensucia muy feo. Y le echo agua adentro, todo, le pongo jabón. Y todavía sirve, no le ha pasado nada. Últimamente no le ha pasado nada. Pero me gusta mantenerla limpia así porque siento como que es mucha bacteria que se queda así. Nada más la limpias así como de encimita. Y a mí me gusta sumergirlo en agua. Y aquí obviamente dice que no lo sumerjas en agua. Pero espero que se seque bien antes de volverlo a usar. Normalmente digo días para volverlo a usar. No lo uso tan seguido. Estoy sterilizing el biberón de Priscila. Y estos ya los saqué. Los dejo como por 5 minutos. Como una mamá tiene que mosaichas. Tiene que hacer muchas cosas al mismo tiempo. Como ahorita acabo de meter las niñas a bañar. Y las metí a bañar. Pero bien, déjenla estar abierta. Así que tengo que cerrarla para que no vayan a tirar el agua. Priscila está calurando. Y ahorita la voy a bañar. Ando preparando su ropita. Necesito agarrar su pañal. El cuarto de Priscila todavía no está listo. No lo he podido hacer. Tengo muchas cosas. Miren, cosas ahí que tengo que organizar y todo eso. No he tenido tiempo de hacerlo, pues. Aquí tengo lo que le voy a poner. Su pañal. Ahorita mamá, espérame. ¿Dónde tengo la crema? Ay, no. Espérate, mami. Bye, boy. Ya tengo la crema en su cuarto. Esta bañera de bebé no se la recomiendo. No me gusta para nada. Se me resbala mucho. Ya dijimos con mi esposo que íbamos a comprar otra. Y siempre se nos olvida cuando vamos a la tienda. Como ayer fuimos al Sagi. Y se nos olvidó. Pero Priscila está lista para bañar. ¿Verdad, Priscila? Lo bueno es que no me tengo que preocupar para hacer cena. Por eso yo les recomiendo a ustedes. Si pueden comprar una cazuela lenta, que la compren. Les ayuda mucho, mucho de ayuda. Puedes echar ahí cualquier cosa que tú quieras. Pollo. Yo echo tacos de lengua y ahí hago la carne. Puedes hacer frijoles, charros. Cualquier tipo de comida que tú te imagines lo puedes echar ahí. Y es súper fácil. Se coce solo, aunque siga esta luz. Pero no veo ninguna diferencia en el build de la luz. Siempre llega igual. Siempre póngale a papel aluminio. Porque eso hace que se cocine mucho más rápido. Que si solamente le pones la tapadera. Aquí ya saqué todos los liberones. Estoy esperando que se enfríe el agua para tirarla y lavar la cazuela. Ahora lo que sigue es poner el agua para Priscila. Para ver que esté buena. Ni caliente. Ni fría. Que esté tibia. ¿Va que sí, mami? ¿Por qué andas bien chilecuda otra vez? Vamos a calar el agua. Tú eres bien chismosa, Priscil. Yo el agua siempre la calo con el codo. Ahí está rica. Un poco muy fría. Ya está bien bañada y bien peinada. Voy a poner a Priscila aquí mientras yo baño a las niñas. Ay, Priscila, estás echando saliva. Tena, aguántame tantito. ¿Ok? Ahí va. ¿Ya está calmada? Sí. Ahorita vengo, ¿ok? Tena. ¡Yay! Priscila ya se quedó mejor. Venga. Quedó dormida bien rápido y ahorita acabo de sacar a las niñas de bañar y les voy a echar crema. Bueno, les voy a echar esta. Me estaban preguntando que dónde compré la vitamina E, la gel esta. Esta la compré en una tienda que se llama Market Basket. No en todos los lugares tienen esa tienda Market Basket. Y la he buscado en Walmart y nunca la he encontrado. ¿Quién sabe si Walgreens la tendrá? No creo. Pero lo podéis buscar en Amazon. Creo que Amazon, creo que una vez lo vi en Amazon. Wow, qué bonita ya toda peinada. ¿Qué gusta? ¿Qué gusta? Ajá. Preciosura. ¡Wow! Kayla, ay mami, ya no te están quedando. Se la hubiera planchado. Ok, ven para para cepillarte el cabello. Kayla se me quiere escapar de que no quiere que le cepille el cabello. No le gusta que la peine para nada, pero siempre trae la misma chunga porque no se deja, pero... Ayer le arranqué el diente a este. Ya está bien chimuela la pobre. Así ya quedó el pollo. Está rico. Decidí que voy a desmenuzar el pollo y lo voy a hacer en tostadas. Se me antojó en las tostadas. Mi esposo fue a comprar las tostadas porque no tenía. Le voy a echar crema, frijoles. ¿Qué más? Uy, se me olvidó, ahí sí le trajeron lechuga. Ay, aguacates, chiles de vinagre. Vamos a hacer unas fajitas por today, por ahora. Tenemos este, costillitas. Me voy a llamar tablitas. Más fajita, más fajita. Una Coca-Cola. Los que son, que tienen dieta. Coca-Cola, dieta. Aquí tenemos todas las verduras. Aquí cocinando ponemos fajitas. Aquí tenemos unos bocaditos ahí. Pico de gallo. Virado al fuego. Veré a Madrid. ¿Estás lista para comer, madre? ¿Estás lista para comer? Vamos a decir, hi, YouTube. Las patillas moviendo. Me escapé de mi casa un rato. Voy a ir a Berlinson a ver qué encuentro por allá. Voy a despejarme un rato. Voy a andar haciendo qué hacer y todo eso. Y ahorita voy a agarrar el freeway, así que nos vemos allá en la tienda. Me encontré este vestido. Llega hasta ahí. Es que la cosa que se ve como grandecito de aquí, no sé cómo va. Eso es raro. Tiene como las mangas campanudas. Me gusta esto de aquí. Está bonito. Míjense. Está bonito esto de aquí. Así es. Este vestido está bien bonito. Míjense. Va así. Además que está súper corto. Espero que les haya gustado este video. Y nos vemos en el próximo video. Voy a tratar de estarles subiendo videos un poco más seguido. Porque sí me ha estado tardando mucho. Y yo sé que a ustedes no les gusta. Y necesito echarle más ganas. Tratar de hacer más tiempo para subirles videos más seguido. Y pues sí. Así que nos vemos en el próximo video. Adiós.